Quiero hablarle por un momento a aquellos que no se han dado cuenta que lo tienen absolutamente todo. Que se te fue regalada, o mejor dicho, prestada una vida. Y no le están sacando el jugo. Si te das cuenta, hasta el hermano mayor vio que habían matado un ternero gigante gordito y él pide un cabrito chiquito. O sea, si vas a reclamar, reclamá fuerte. Un buen asado. Para los vegetarianos, un poco de tofu. Queriendo empatizar, pero no llegué. Un buen tomate. O sea, pudiendo pedir, pide poco. O sea, todo es tuyo. El padre está tratando de que él entienda. Que todo está a su disposición. Pero claro, hay una fiesta y él ni se entera de la fiesta que hay porque está muy ocupado. Y hay gente que no se dio cuenta que hay una vida porque está muy ocupado. Nos tocó con mi esposa un hombre que nos llevaba un día muy temprano al aeropuerto. Dijimos, no queremos que nadie de nuestros amigos se tenga que levantar exageradamente temprano. Entonces pedimos un Uber para que nos lleve bien temprano. Dijimos, alguien que se le paga para que esté descansado y pueda llevarnos. O sea, eran como las 4 de la mañana. Llega este hombre y yo lo que veo alrededor de este hombre es un hombre que parquea, estaciona delante nuestro, cargamos las maletas y lo veo con cara de destrucción total. No solamente eso. Veo que alrededor de él está lleno de bebidas energizantes. y vos empezás a temer por tu vida. Entonces lo que empiezo a hacer es a conversar con el hombre y tratar de sacar conversación de lo que sea. Era capaz de que habláramos de política y él, y si su posición política estaba en contra de la mía, a mí no me importaba, yo iba a estar del lado del con tal de que él mantuviera sus ojos abiertos. Yo estaba dispuesto a lo que él dijera, a decir que sí. Y él empieza a contarme su vida y yo le digo, bueno, ¿cuánto hace que hace Uber? Y él empieza a contarme lo bueno que es ser su propio jefe. Y lo bueno que es poder liderarse a sí mismo. Yo tengo todo el tiempo que quiero, me dice. ¡Qué bueno! Digo, ¿y cuándo es su día libre? No, no, en realidad no tengo día libre. Dice, y en realidad los días libres son cuando voy y mi esposa, llego a mi casa y mi esposa después de dormir dos horitas, después de haber trabajado toda la noche, de 10 de la noche a 5 de la mañana del otro día y pasa 24 horas sin trabajar y llego a la casa, duermo dos horas y mi esposa me dice, quiero salir. Y yo digo, buenísimo, salgamos, salgo y cuando vuelvo, duermo un ratito más, vuelvo a agarrar el carro y vuelvo a salir. Y yo le digo, ¿y usted es feliz? No, en realidad no le pregunté eso, sería muchísimo. Pero su cara hablaba de, no, no, yo estoy, yo tengo todo mi tiempo a mi disposición. Y yo digo, no, no lo tienes. Porque de esto quiero hablarte, que tienes que ser tu propio jefe, pero no tu propio dictador. Hay gente que son sus propios dictadores, que por lo menos cuando trabajabas para alguien, cortabas en algún momento. Pero hay gente que no puede parar, no se dio cuenta que hay una vida, siguen ocupados. Hablaba con otro amigo sentado un día y eran como las 10 y media de la mañana, habíamos entrenado juntos y nos fuimos a desayunar juntos. Estábamos desayunando, conversando, y él me ha hablado de lo mucho que él ama todo el trabajo que hace y él trabaja muchísimo. Y yo le digo, ¿pero cuándo te vas a tomar un día libre? No, no, no puedo. ¿Por qué? Me dice, bueno, porque estoy construyendo mi propio espacio, soy mi propio jefe, ¿y para qué estás trabajando? Yo estoy trabajando, dice, para algún día a las 10 de la mañana poder estar tranquilo desayunando. Llegaste, le digo. Podés renunciar. O sea, hay veces que tenés una vida por la cual creés que estás trabajando, ya la tenés pero no la estás aprovechando. El apóstol Pablo lo llamaba, el apóstol Pablo que es uno de los escritores más famosos del Nuevo Testamento, escribió muchos de los libros que están en el Nuevo Testamento, lo dice así, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. O sea que hay gente que puede tener absolutamente todo y no poseer nada. Hay gente que tiene un carro, pero no lo posee porque el carro lo posee a él. Hay gente que tiene una casa, pero no posee un hogar. Hay gente que tiene una familia, pero no se puede sentar más de 15 minutos sin empezar a mirar su celular, entonces no posee su familia, otros poseen su familia. Hay gente que tiene amigos, pero no ha pasado en los últimos dos meses un ratito sentado hablando con ellos. Porque ya no son sus propios jefes, son sus propios dictadores, porque hay que seguir produciendo, porque hay que seguir haciendo. El hermano mayor viene ocupado y hay una fiesta y dice, ¿qué fiesta estamos haciendo? O sea, hay que seguir trabajando. Y él estaba trabajando para algo que ya tenía, todo es tuyo, le dice el padre. Todo era tuyo y no te diste cuenta. Hay tantas personas que tenemos de todo, pero no poseemos absolutamente nada. Trabajan como locos para tener una casa que no pueden disfrutar porque tienen que trabajar. Y hago la pausa suficiente para que entre en tu corazón que hay cosas en tu vida que no estás poseyendo. Que se te está yendo el tiempo. Porque tienes todo. Pero el tiempo es limitado. ¡Bien! ¡Bien!